Bueno, había una vez un gusanito que quería conocer a la Generala de la lengua. La 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 elcorito. La 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 sabón piso. La 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 la. y cuando se guarda la camisa ya tiene que estar a la señalera bajo una de las y luego ya tomé y se acondía abajo le lavo otra oreja entonces la tenía la lengua a la vista para la afuera como no había pero la afuera y voy a tocar y se acondía abajo de la otra oreja y cuando se la tenía la lengua a viola apoya y se acondía abajo de la cola y se acondía abajo de la cola entonces la señora lengua estaba muy enojada y abrió la puerta 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 La la la, la 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 la, subo hombrito, la 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 la, la 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 la, subo corito, la 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 la, la la la, irme a soñar, la la la. Vamos a tratar un vierno.